La chica del clima Un dato curioso es que la despampanante colombiana se llama igual que la regia de 28 años, solo que con una mínima diferencia, pues su nombre se escribe con H al final. En poco tiempo, Yaneth Sorez ha sabido posicionarse en Instagram, donde apenas cuenta con 11 publicaciones y 54.000 seguidores que ha conseguido gracias a sus atributos. Los internautas aseguran, según el medio La Silla Rota, que la mujer es idéntica a Yaneth García, asemejando no solo su imagen sino sus atributos. La descomunal retaguardia de García es conocida en redes debido a su singular figura que, según los seguidores de ambas, es equiparable con el bien trabajado trasero de Yaneth. Yaneth se puede encontrar en la red de la camarita bajo el usuario Yaneth Suárez G9. Su popularidad se debe a que se encuentra entre las primeras usuarias que aparecen cada vez que se teclea el nombre Yaneth en Instagram. A pesar de que miles de usuarios aseguran que es grande el parecido entre ambas, otros consideran que la mexicana tiene una mejor figura y es más hermosa. Sin duda algo que une a ambas mujeres es su gusto por el ejercicio, pues las tocallas se han encargado de postear vídeos donde muestran sus rutinas para conseguir las esculturales figuras de las que gozan. ¿Consideras que la colombiana es la doble de Yaneth García? Con información de la silla rota e Instagram, arroba y a mi Aneth García, arroba Yaneth Suárez 9. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!